Nosotros este año logramos incorporar 64%, cubrir el 64% de las residencias. Hemos mejorado 20% respecto a años anteriores. Nosotros, el gobernador nos indicó que la beca provincial, que depende de la provincia, tuviera un aumento considerable, por eso en lo que va del año tiene un aumento del 160 y pico por ciento a la beca provincial. Eso motiva, pero la motivación no solamente es económica, es científica, es casuística en la medicina. Así que nosotros la semana pasada estuvimos en la facultad de medicina en una charla con los alumnos del último año, porque hay que escucharlos para ver qué es lo que ellos pretenden, qué es lo que quieren, qué necesitan, escucharlos a ellos que son los que después tenemos que motivar para que se queden. Fue muy nutritiva, fue muy importante y ahí es donde tenemos que escuchar y corregir eso, motivacional. Es toda una cuestión motivacional.